Comunicado urgente de la Policía Nacional con nuevas explicaciones sobre la muerte de Álvaro Prieto. Quiero comentar con vosotros esta noticia que ha salido hace poquito y en este vídeo también os voy a incluir otras dos noticias que ya comentamos hace unos días, pero que son las que a mí más me llaman la atención de todo este caso. Las voy a juntar para que tengan la información y me digáis si opináis lo mismo que yo, porque lo que es cierto es que el tema se está diluyendo mediáticamente hablando, pero las incógnitas se mantienen. Entonces, bueno, me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a comenzar, antes de ir con esas dos noticias que, como os digo, ya comentamos en su día, pero que las voy a unir a este vídeo, con las explicaciones de la policía sobre la muerte de Álvaro Prieto. Esta es una noticia que ha salido en el día de hoy, hace unas horas. El trágico fallecimiento de Álvaro Prieto sigue siendo investigado, se continúan conociendo nuevos detalles y salen a la luz más informaciones, pero ya os digo que se está diluyendo en las televisiones. Las televisiones han decidido cortar de raíz estas nuevas informaciones y desde la policía explican la tardanza en analizar las imágenes. Esto también lo hemos tratado en el canal. Pero ¿qué pasa? Que ha sido un portavoz de Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, el que ha querido pronunciarse al respecto y lo ha hecho en televisión para que su mensaje llegue al máximo de personas posibles. Explica que se tarda en analizar las imágenes por los procesos a seguir y porque muchos de esos vídeos son de empresas privadas. Y lo explica de una forma técnica. Dice, desgraciadamente es habitual porque las imágenes hay que pedirlas con unos oficios policiales para que tengan validez judicial. Es decir, básicamente que si la policía llega a un comercio y le dice, oye, dame las imágenes, coge las imágenes y ven pues el delito que sea o la escena que sea, si no lo piden con unos oficios y por los causos legales, pues luego en un juicio no puede valer. Dice, hay que esperar a que las imágenes sean entregadas por las empresas y en este caso eso se produjo en la tarde del domingo cuando la policía estaba peinando el perímetro de la estación de Santa Justa a la UME y los perros especialistas. Todo esto lo comenta porque ya sabéis que ha sido muy criticada la policía porque tenía las imágenes un día antes de la aparición y también por el vídeo que ya sabéis de ese vídeo aficionado Fox Spain, el vídeo aficionado a temas ferroviarios que colgó en su cuenta de YouTube. Pese a la explicación del representante del sindicato, aquí viene también una cosita que quiero que sepáis, la presentadora volvió a preguntar, esta vez cuestionando la posibilidad de que el cuerpo se hubiera podido localizar antes si las imágenes no hubieran tardado tanto en llegar. Y contesta este representante del sindicato mayoritario de la policía, es difícil saberlo. Ahora se ve todo muy fácil. Según informan las unidades de Sevilla, si no llegan a saber el punto exacto en donde estaba estacionado el tren, en una zona de talleres, no hubieran visto el cuerpo de las imágenes porque estas no son ni de Renfe ni de Adif, sino de una estación de servicio próxima y no se ven con ninguna nitidez. Yo os voy a decir una cosa. Yo, sabéis que respeto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en mi canal lo podéis comprobar, pero hombre, yo creo que hay que reconocer un poquito los fallos. En este vídeo os voy a dejar una información que a mí me parece muy fuerte, donde se revisó por dentro el vagón de Met del tren donde está Álvaro Prieto. Y aparte otra información más. Por eso os digo que ya lo hemos tratado en el canal, pero quiero traerlo aquí también a este vídeo con esta nueva información y decir que la Policía Nacional cumple un servicio muy importante en la sociedad y muchas veces no es reconocido, pero también comenta errores, por favor. Dice, Yvonne Domínguez, portavoz de Jupol, considera que no hubo negligencia en el proceso de investigación que se llevó a cabo y que desgraciadamente, pese al final que tuvo, creo que se ha hecho un buen trabajo. Considera que se ha hecho un buen trabajo. Esto en los comentarios me diréis qué opináis. A lo que no se refirió es a las imágenes grabadas por un pasajero. Bueno, esto lo vamos a obviar porque es lo del pasajero Fox Spain, el cual lo colgó en su canal de YouTube y el policía pues básicamente nos dicen que no le ha pedido el vídeo, no, lo tengo solo yo en mi canal, no le han pedido el vídeo al chico. Respecto a lo de que, oye, que es que no se podía haber visto el cuerpo, como os digo, os voy a dejar con dos noticias que son las que a mí más me han llamado la atención. Bueno, me han llamado la atención muchas cosas, pero estas dos noticias son una de ellas. Dentro vídeo. En este vídeo traigo dos informaciones sobre el accidente de Álvaro Prieto, con ese desgraciado final, desde aquí un beso para la familia, en el cual os voy a dejar el primer titular. Esto es tremendo. La policía registró el tren en el que estaba Álvaro Prieto. Repito. La policía registró el tren en el que estaba Álvaro Prieto. Esta información ha pasado desapercibida. Yo la verdad que no entiendo muy bien porque no se le ha dado más bombo. Yo la verdad que no lo sabía y lleva ya dos días publicada. Y luego tenemos la declaración de la última persona que atendió a Álvaro Prieto. La declaración de la última persona que atendió a Álvaro Prieto. La verdad que el vídeo se viene, no sé si será muy largo o no, tiene pinta que sí, porque esta información la tenemos que poner encima de la mesa. Yo entiendo a las personas que dicen, oye, dejar el tema, la familia está sufriendo, por supuesto, y yo empatizo con la familia, pero yo creo que todas estas informaciones también las querrán saber ellos. Esto es muy importante. Según Nacho Abad y su grupo, la policía registró el tren en el que estaba Álvaro Prieto. Y además tenemos la declaración de la última persona que atendió a Álvaro Prieto. Esto yo creo que es importante para el caso. Vamos a comenzar, ya sabéis, siempre respeto los comentarios, por supuesto. Veo muchos comentarios que en algunas ocasiones no están de acuerdo conmigo, pero los aplaudo, porque la gran mayoría de los comentarios que no están de acuerdo conmigo lo hacen con una educación exquisita y de verdad que es de agradecer. No se puede estar siempre de acuerdo los unos con los otros en todo. Gracias por esa educación y ese respeto. Vamos a comenzar, si os parece bien, atentos. El titular que les deja en boca de todos, uno de los muchos que les vamos a dar a lo largo del programa del día de hoy, es la policía registró el tren en el que aparece Álvaro por dentro, cuatro días antes y no encontró nada. Esta información es del 17 de octubre, estamos a 19. La declaración de la última persona que atendió a Álvaro Prieto es de hoy, 19. Pero es que esta es del 17. Dejádmelo en los comentarios si ya la conocíais. La policía registró el interior del tren donde se encontró a Álvaro. Claro, es la lógica de la investigación, la lógica de la búsqueda. Tú vas a buscar por dentro del tren. Lo que no puedes esperar es que estuviera subido arriba o que estuviera uno de los huecos y que cayera el cadáver cuando se movió ese tren. No lo puede esperar nadie. Supondría una diligencia de alguno de los investigadores brillante que se le ocurría en ese momento haber mirado en ese sitio. Yo con todo el respeto a este señor, creo que es policía, con todo el respeto al mundo. Tú cuando estás buscando en las vías del tren a un chico desaparecido, una persona desaparecida, aparte de buscar en el interior de un tren que está averiado, mirarás debajo del tren y en los huecos del tren. ¿Cómo puede decir, con todo el respeto, es mi opinión, con todo el respeto al mundo, de verdad, pero cómo puede decir que sería brillante pensar en mirar en los huecos del tren? Por favor. Que muchas veces se hace y sucede. En este caso no ha pasado. Antonio. Hombre, yo creo que hay que esperar esa brillantez. Es que hay que esperarla. Llamar brillantez a hacer tu trabajo me parece demasiado. A mí me sigue pareciendo lo mismo que he dicho todos estos días. Que no hay por dónde coger el fallo de no haber encontrado el cadáver del chaval el primer día si se confirma que murió el primer día. Y eso no es culpa para nadie y es perfectamente compatible con ver la temeridad que el pobre cometió y que le ha costado la vida. Desgraciadamente los accidentes existen. Mira que este señor, la verdad que muchas veces no estoy de acuerdo con él. Os lo digo. Pero en esta ocasión estoy de acuerdo con él. Lo de Álvaro es una temeridad. Yo creo que estamos de acuerdo en que no tenía que haber accedido a la zona restringida. Tenemos que hablar de cómo accedió a la zona restringida. Ya tenéis los vídeos. Los fallos en el Vallado, se puede acceder de una forma súper fácil a la estación de Santa Justa. Ojo, no solo a la estación de Santa Justa en Sevilla. Estoy seguro que si lo recorriésemos a DIF entera habría huecos por todos lados en toda España. Pero quitando esto, que es cierto que Álvaro no tenía que haber estado ahí, luego habría que hablar de por qué llegó hasta ahí. Pero el caso, el caso, me quiero centrar. ¿Cómo que una brillantez? ¿Cómo que una brillantez que alguien mire los huecos del tren cuando ha desaparecido un chico en las vías del tren? Por favor. Ahora bien, que durante cuatro días no hayan encontrado el cadáver, ya por no hablar de otras cosas, ¿no? Que me parece que merecen una reflexión que no sea acusatoria. Esto de que yo tengo el billete comprado pero no me dejan entrar, cuando todos los días vemos, en fin, una serie de licencias a gente que a lo mejor es más poderosa a la que seguramente lo hubiesen dejado en tierra, ¿no? Según el delegado del gobierno, ha dicho esta mañana que Renfrew ofreció cargar el móvil a Álvaro. Qué pedazo de idea. Claro, ahí vienen los distintos relatos. Hay diferentes relatos, efectivamente. Ahora dicen, sí, se le ofreció cargar el móvil, se le ofreció montarse en otro tren. A mí, sinceramente, esto es una opinión personal, me cuesta creerlo cuando luego intentó colarse en dos ocasiones más, ¿no? De acuerdo con esta señora. ¿Cómo nos podéis vender a toro pasado? Todos somos toreros. Que no, que es que le dimos... Es que yo he llegado a escuchar que le dieron como cuatro opciones. Cuatro opciones. Carga el móvil. No, no quiero cargar el móvil. Oye, que tienes este otro tren. No, no quiero este otro tren. Es que no, no quiero esto, no quiero esto. Un chaval, un chico normal de 18 años, estudiante, que se va de fiesta, le ofrecen todas las opciones del mundo para montar el tren y decide colarse por allí. A mí me da la sensación que no se le ofrecieron. Pero esto es una opinión personal, como bien dice esta señora. Vamos a continuar porque ahora vamos con la declaración de la última persona que atendía Álvaro Prieto. Pero es que a mí me parece muy fuerte que, según Nacho Abad y su equipo, la policía registró el tren en el que estaba Álvaro Prieto. Decías, Carlos, que han estado revisando, que lo normal es revisarlo por dentro, pero si son unos vagones que están parados desde el 24 de agosto, si ya llegan a revisarlos, cosa que me parece loable y es verdad, es el trabajo de la policía. A mí tampoco sería descartable el que pudieran haber revisado debajo de las vías si estábamos buscando que fue un accidente y se estaba descartando ya una desaparición voluntaria y estamos buscando un accidente, no vamos a buscar en el asiento de un vagón abandonado. Sí, pues es exactamente donde se tiene que buscar, exactamente donde la lógica te lleva a buscar. No, yo de verdad que no. Este señor es que creo que es policía o del sindicato policial algo de esto. Que yo tengo mucho respeto por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El que siga mi canal lo sabe de sobra. Pero tampoco vamos a ser cínicos. O sea, lo normal, si estás buscando en las vías del tren, es mirar debajo de los trenes, en los huecos de los trenes, en el interior de los trenes también, en el baño de los trenes. No sé si tienen baño, pero para que me entendáis. En todo lo que es, en todo donde se puede meter una persona en un tren. Dentro del tren, debajo del tren, encima del tren, en los huecos del tren. Yo es que lo veo claro, pero él, lógicamente, tiene que defender a sus compañeros. Y lo veo normal que quiera defender a sus compañeros. Pero, hombre, los demás no nos llamen tontos tampoco. Seguramente debajo de las vías... La lógica es tuya. No, la lógica... Y las imágenes de la lógicas de la policía. Te digo, no, pero mi lógica, por ejemplo, ¿sabe lo que hubiese hecho? Mirar las cámaras, por ejemplo. Esas imágenes estaban desde... Tu lógica es brillante. No, no lo es. Es muy alta por casa. A toro pasado cuando se puede criticar cualquier cosa que se haya hecho con anterioridad. La lógica te invita a pensar que, efectivamente, era una desaparición involuntaria, una desaparición de alto riesgo, como se calificó, y te lleva a pensar que puede estar dentro, que a lo mejor se ha quedado encerrado, que a lo mejor ha tenido algún problema de salud, que a lo mejor ha habido intervención de terceras personas, y buscas dentro. Es que es... Que no, por favor, de verdad que no. De verdad que no. O sea, si me dices que es el primer día en el que salen a buscarle desesperadamente, en las primeras horas todavía te puedo comprar el argumento de, venga, vamos a ver si está dentro del tren, porque fíjate lo que tú estás contando, ¿vale? Pero en el momento en el que salen a buscarle al tercer, cuarto día, ya no puedes pensar, se ha quedado encerrado, se ha quedado tal. Tienes que pensar, ha podido tener un accidente, por lo cual, si voy a revisar un tren, como he dicho antes, reviso todo, todas las posibilidades de ese tren. Entonces, de verdad, entiendo la protección a sus compañeros, entiendo la protección, que yo soy, a mí, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de verdad, que vea mi canal, sabe el respeto que les tengo, pero en esta ocasión, por favor, si se filtra que la policía registre el tren en el que estaba el oro prieto, no nos puede vender como algo excepcional, algo brillante, como una idea de Albert Einstein, el revisar debajo del tren en los huecos, porque eso sería lo más lógico y normal que pensaríamos cualquiera de nosotros, y no a toro pasado. Hombre, en ese mismo momento, lo primero que piensas es, me mandan revisar este tren, ¿qué he revisado este tren? Reviso la cabina del conductor, por si tal, el interior, debajo de los asientos, debajo del tren, en el hueco, en todo. Es más, sin la dotación de medios aéreos, y es verdad que se utilizaron drones en otras zonas para buscarlo, sin la dotación de medios aéreos, a lo mejor tampoco era posible verlo. Lo cierto es que, vamos a saber exactamente a qué hora... Bueno, aquí iba a contar un poquito que con el pantógrafo arriba tocando la catenaria, en el momento en el que Álvaro, pues desgraciadamente se electrocuta, cae el pantógrafo y eso queda registrado, esta información ya la tenemos. Mientras opináis sobre esto, que a mí me parece muy fuerte las cosas como son, si esta información es correcta, me parece muy fuerte, vamos a escuchar la declaración de la última persona que atendió a Álvaro Prieto. En boca de todos accedió en exclusiva a la declaración de la última persona que atendió a Álvaro Prieto en la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla, en la que falleció. Atentos. Primero con la información que da Renfe, realiza una investigación durante los días 12 y 16 de octubre, es decir, desde que desaparece Álvaro hasta que encuentran su cadáver, el 16. Hay dos cosas escandalosas. La primera, Renfe especifica que cuando concluye la investigación preliminar con la aparición del cadáver, Adif, que es el responsable de la seguridad, no les ha informado de si Álvaro ese día cruzó las vías para intentar colarse el tren o no. Y además añade que la persona que atendió a Álvaro por última vez, atento Naranjo, ¿dónde estaba? De vacaciones. Y solo tiene unos pequeños datos que le ha comunicado por teléfono de forma verbal. El empleado que, insisto, está de vacaciones, le cuenta a Renfe lo que sucede con Álvaro aquel día, de forma breve. Dice que le atiende sin mayor problema, que localizan el billete del tren que había perdido y que se le ofrece ayuda para cargar el móvil. Esta es la primera declaración, pero no es oficial. ¿Se realiza mientras el empleado, insisto, está de vacaciones por teléfono? ¿De verdad? ¿Este señor está de vacaciones y se le hace una declaración por teléfono? ¿Este señor, que está de vacaciones, si ha sido la última persona que ha estado en contacto con Álvaro Prieto, lo que tienen que hacer es decir, usted tiene que venir aquí a declarar. Oye, pero es que ha salido de vacaciones y ahora estoy ahora mismo... Oye, me estáis llamando de Sevilla y estoy en Bilbao. Vale, no se preocupe. Policía de Bilbao, la Air China, o digo Bilbao como puedo decir Madrid, la Policía Nacional, acudan allí. O vaya usted a la primera comisaría de Policía Nacional que tenga al lado de donde esté usted y declare allí. ¿Cómo que por teléfono? Esto es increíble, de verdad, ¿eh? La investigación Renfe señala que de manera de esta gente ya se lo ha dicho, que en ningún momento a DIF les comunica de manera oficial que Álvaro intentó acceder al tren sin billete y que cruzó las vías. Y además dice, estos datos que tenemos no podemos confirmar si son verdad o no. ¿Perdona? ¿No pueden confirmar si Álvaro intentó cruzar las vías? ¿No lo sabían? ¿No lo saben y no lo averiguan hasta que aparece? ¿No lo saben? ¿No lo averiguan, Nacho Abad? ¿No hay unas cámaras de seguridad? Y ya me vendrán los de siempre. No, no se puede tener en 16.000 kilómetros de vías y todo. ¿Qué no me contéis películas? ¿Qué tiene que haber cámaras de seguridad? Hombre, que estos son dependencias públicas. ¿Qué tiene que haber cámaras de seguridad? Si hay tantos agujeros por todos lados, eso tendría que estar plagado de cámaras de seguridad. Lo que sí asegura Renfe es que el tren en el que encuentra en Álvaro no se había movido, ni revisado, ni limpiado durante esos días de la investigación, del 12 al 16. Una vez encontrado el cadáver, la persona que atiende a Álvaro concluye sus vacaciones y decide realizar una declaración oficialmente. Después. No antes. No era importante antes. Era importante después. Hemos tenido acceso en exclusiva a su contenido. Escuchen. ¿Sabéis por qué dice Nacho no era importante antes, cuando desapareció, cuando no sabían que había fallecido el chico? Es importante después, cuando hay que limpiar o lavar los platos, ¿verdad? El día 12 de octubre, en torno a las 8 de la mañana, se persona en la oficina del Centro de Servicios de Alta Velocidad un viajero porque no encontraba el billete para tomar su tren. En un primer lugar nos facilita un email encontrándose otro billete Córdoba-Málaga, pero no a tratarse del billete que él buscaba, puesto que su origen era Sevilla-Santa Justa, con destino Córdoba, le preguntamos si es seguro que lo había comprado a través del canal de Renfe, a lo que nos confirmó que sí e incluso hizo mención a la app. Continuamos, por lo tanto, con la búsqueda y se solicita la tarjeta de crédito con la que realizó la compra, para tener así otra opción. Nos dice que se trata de una tarjeta virtual señalando su teléfono móvil, el cual parece estar apagado, por lo que le ofrezco mi cargador e incluso la compañera le indica dónde lo puede cargar. Todo para encontrar su billete y poder ayudarle a coger su tren. El viajero manifiesta que cree que no funciona y por lo tanto buscamos otras formas de poder ayudarle. Es que esto lo que más me llama la atención, me vais a permitir con todo el respeto del mundo a los trabajadores de Renfe y a todo el mundo, es que, como ha dicho Nacho, esta declaración se produce cuatro días después. Cuatro días después. La primera es por teléfono. Esa no vale. Luego cuatro días después sí. Cuando todo el mundo en redes sociales, yo creo que es que no fue tendencia la palabra cargador de milagro. Pero cuando todo el mundo hablaba cargador, 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 porque no dejan cargar al chico el teléfono, el cargador, el cargador, ya los de Renfe por todos lados se le ofrecieron un cargador, no sé. La última persona que atendió a Álvaro termina su declaración aclarando que se le ofreció toda la ayuda que podían, pero que le perdieron de vista. En este nuevo intento se prueba con los datos de la tarjeta que nos aparecía en el único billete que se había encontrado. Y aunque algunos dígitos de la misma aparecen codificados, se disponían de los necesarios para poder intentarlo. Por lo que se le preguntó que si recordaba el día que lo compró, a lo cual nos indicó que fue el martes. Pero no hubo éxito en la búsqueda, por lo que esta opción también quedó descartada. Finalmente nos facilita otro email distinto, a nombre de Rafael Prieto, a través del cual esta vez sí encontramos un billete de ida y vuelta a Sevilla-Córdoba-Sevilla. Se le hace saber que ese tren había salido ya y se le informan de la política de dichos trenes en cuanto a la pérdida de tren. A continuación le indicamos los diferentes horarios y precios. Le informamos de hecho que el próximo tren más inmediato tenía salida a las 9 y media. En ese momento el viajero coge su cartera y se dirige a las taquillas, cruzándose con una tercera compañera que venía de realizar un enlace y quien se asegura que efectivamente el viajero estaba en las taquillas como para comprar otro billete. En todo momento la conversación transcurre con normalidad. Mirad, el puente que decía Antonio Naranjo. El trabajador que atiende por última vez a Álvaro, que a lo mejor podía decir estaba con miedo o no estaba con miedo, si le perseguía a alguien, si no le perseguía, que fue un bulo que por cierto no desmintió el gabinete de prensa de Sevilla. No, está de vacaciones. El de la gasolinera está de puente. La policía tiene que trabajar en horas libres. Sonia. Eso es tremendo. Cadena, esto ha sido un accidente, que Álvaro no tenía que haber estado allí, yo creo que esto lo tenemos todos claro, pero que ha sido una cadena de errores infortunios y de cosas extrañas, esto es una realidad. Esto es una realidad. Y una cosa os digo, los padres en el comunicado, la familia de Álvaro Pietro en el comunicado que lanzaron, agradeciendo a la policía, a la UME, a la delegación del gobierno, a la policía de Córdoba, al equipo de fútbol de Córdoba, a la policía nacional de Córdoba, a todo el mundo, menos a Renfe. ¿Qué sabrán ellos? ¿Qué no sabremos? ¿Lo sabremos en estos días? No tengo ni idea, pero esta es la información que os quería traer. Terrible llamada de la madre de un amigo de Álvaro Pietro al programa de Y ahora son soles. Y también tenemos un audio en exclusiva en el canal de Tardear de Ana Rosa Quintana de la chica que estuvo con Álvaro Pietro. Ya sabéis, la chica que se estuvo especulando que si su pareja era una persona de niagitana, al final mentira. Lo tenemos todo recogido en este vídeo. Vamos a comenzar con la llamada de la madre de un amigo de Álvaro Pietro. El programa de Y ahora son soles. Ha paralizado el plató porque lo que vais a escuchar aquí tiene que ver con los vigilantes de seguridad, tiene que ver con personal de Renfe y la verdad que sé que los comentarios se van a llenar de gente diciendo que, oh Dios mío, siempre los vigilantes, siempre yo os traigo la llamada, os traigo el relato y vosotros juzgaréis. Y una cosa, el que no quiera información sobre este caso puede abandonar el canal. Lo que no es normal es que todos los canales estemos intentando traer todo lo que se está hablando a YouTube para que tengáis la máxima información posible y estéis constantemente, algunos, por suerte la mayoría, quiere informar y valora el trabajo que se hace en este canal, pero algunos decís unas cosas que no tienen mucho sentido. Vamos a escucharlo. Atentos. Digo. Dígame. Que dicen que acorralaron al niño. Que lo acorralaron, pero que lo acorralaron una tía. A ver, a ver, os lo voy a poner al principio porque dice, no habéis escuchado la palabra, dice, hay testigos que dicen que acorralaron a Álvaro Prieto. También dice otras cosas, como por ejemplo, que no se ha tratado el tema bien en el plató de Y ahora son soles, pero vamos a escucharlo. Hay testigos Dígame. que dicen que acorralaron al niño. Que lo acorralaron, pero que lo acorralaron a una tía. Pero que lo acorralaron dentro de la estación. Dentro de la estación. En la estación de Santa Justa hay una comisaría de policía. No hay que tener, no se puede tener humanidad en esta vida para decir, quédate ahí sentado, dime tu nombre y apellidos que llamamos a tus padres. Pues mire, María, que Dios me perdone, es lo que llevamos diciendo desde el primer día. Es lo que llevamos diciendo desde el primer día. A ese niño lo echaron a lo ancho de la calle. Y Álvaro, y Álvaro, cabezón, como mucho. Aquí lo que está planteando la madre de un amigo de Álvaro Prieto es que el personal de seguridad y el de Renfe entienden de la estación acorralaron, según testigos, a Álvaro y le expulsaron fuera sin derecho a réplica, podríamos decir. Ojo, este es el testimonio de una madre de Álvaro Prieto. Ya sabéis que las fuentes de Renfe habrían dicho que se le trató de una forma exquisita, que se le ofreció un cargador y que el chico no quiso el cargador y se fue. Esto son las dos versiones. Si me preguntáis a mí, yo dudo que se le ofreciese un cargador a un chico que se ha quedado sin batería y quiere volver a casa y lo rechazase. Hay otra versión que dice que el cargador que le ofrecen no es el de su móvil. Yo os digo lo que hay encima de la mesa. Vosotros en los comentarios me diréis vuestra opinión. Seguimos, se viene fuerte. Y cuidado con el audio en exclusiva de la chica que estuvo con Álvaro, la famosa chica, ya sabéis, tenéis un comunicado, pues ha hablado para el programa de Ana Rosa. Porque ese niño quería llegar a las casas a toda costa. Ni gitano, ni gitana, ni novia de gitano, ni nada, nada, nada. Que le daría 20 vueltas a la estación, el chiquillo llevaba su billete, que le dieron un cargador y él se negó, eso es falso. Fíjese. Eso es falso. Ya resulta que el cadáver aparece cuatro días después. Vamos, que Dios me perdone, pero aquí esto es un corporativismo. Aquí hay corporativismo. Habrá comentarios que digan oh Dios mío Renzo, Dios mío los vigilantes, etcétera. Aquí quiero aclarar una cosa. Por suerte o por desgracia en este canal somos rigurosos y el tema de las personas de etnia gitana no lo trajimos al canal porque no estaba verificado. Hay cosas que traemos que no están verificadas para intentar dar un poco de luz, pero hay otras cosas que pueden afectar de una forma podríamos decir denigrante o muy fuerte hacia un grupo de personas. Eso no lo vamos a traer aquí. De todas formas, aunque un grupo de personas de etnia gitana hubiesen perseguido a Álvaro, no todas las personas de etnia gitana son así. No sé si me explico. Pero eso queda totalmente desmentido. Vamos a continuar. Lo del cargador, según la madre, totalmente falso. La madre del amigo. Como cuando denuncia a un médico que se ponen todos ¡boom! Se juntan y aquí no ha pasado nada. O sea que... Y ahora, un niño ha pagado la negligencia de un personal que es la teoría que tenemos aquí unos pocos, unos pocos o bastante, y ha tenido que pagar las consecuencias. Un niño que lo único que quería era llegar a su casa. Eso es. Porque esta familia es ejemplar. A ver, yo aquí tengo que hacer un comentario que es ser totalmente honesto con vosotros. Si lo que dice la madre, que dicen los testigos, es cierto, los vigilantes de Renfe, de Santa Justa, junto con personal de Renfe, han acorralado al chico, le han echado, no le han ofrecido el cargador. Hombre, no puedes decir que de forma negligente porque al final la realidad es que el chico se ha colado por una zona restringida al acceso a los trenes de una zona restringida. No sé si me estoy explicando. No le ofrecían el cargador humanidad, no hay humanidad, en eso estamos de acuerdo. Pero hombre, la otra opción era haber buscado un cargador en algún bar o en algún recinto. No sé si me estoy explicando. No quiero decir que la culpa es de uno que del otro para arriba o para abajo. Yo os doy mi opinión. Se comportaron mal si esta versión es cierta, personal de Renfe, personal de seguridad. A lo mejor no se comportaron de la forma más humana posible, pero el chico podía haber optado por otras opciones en vez de colarse por detrás. Que volvemos a lo mismo. ¿Por qué se coló por detrás? Porque había agujeros en el vallado, que esto es algo que se ha criticado en muchos programas y en este canal, y no se ha velado porque el vallado de Renfe estuviese, o de Adif, estuviese en óptimas condiciones. Ahora vamos a ir con el audio de la chica que estuvo con Álvaro. Pero aquí hay que ponerlo todo encima de la mesa. He leído comentarios ¿Es que vas a tener los 16.000 kilómetros de Renfe en perfectas condiciones? Pues sí, claro. Sí, es lo que quiero. Lo que quiero es que todas las estaciones de toda España, donde haya una valla, esté en óptimas condiciones, por supuesto. El chico no se tenía que haber colado por allí. No, no se tenía que haber colado por allí. Tenía que haber busco un cargador. Lo que vosotros queráis. Pero esas vallas tienen que estar en óptimo funcionamiento y si se hace un agujero que se pase una revisión, no sé si diaria, de cada estación, pero hombre, cada dos o tres días, ¿no? Es mucho pedir. Ah, es que, claro, ¿cómo vas a poner un vigilante? ¿Cómo? Que se controle. Es lo único que pido. No estamos hablando de centros. Álvaro es una estupenda persona. Que habrá después, claro, habrá hecho pues el chiquillo pues lo imposible. Pues locura ya de decir me quito que llegue a mi casa así o sí. Yo no sé lo que le habría pasado por la cabeza o si lo sé y no lo voy a contar. pero por favor yo le pido al periodista además es que es que me ha tocado la nariz y por eso se llama. Claro, usted ha dicho una palabra importante usted ha dicho corporativismo. Aquí no vamos a juzgar, María, no nos conocemos. Aquí hay corporativismo e incluso le digo más, disculpe. Sí, sí, sí. Se ha hablado de un chihuahua. ¿De un, perdón? De un chivatazo. ¿Cómo de un chivatazo? Que todo esto ha salido por un chivatazo. Que todo esto ha salido por un chivatazo. Aquí ya entramos en el terreno de la especulación y entramos en el terreno de damos por hecho que esta señora efectivamente es la madre de un amigo de Álvaro. Si sale a desmentir la familia o el entorno también lo traeremos al canal. Pero aquí ya entramos en el terreno de la especulación de ha habido un chivatazo. ¿De qué se trata este chivatazo? ¿De un qué? ¿A qué se refiere, María? Explíquemelo bien, por favor. Vamos a ver. Explíquemelo. Si hay corporativismo hay alguien que no está de acuerdo y alguien habla. Ya. Entonces se habla. Pero fíjese, fíjese, María, cómo son las cosas. Que claro, usted está haciendo un relato que a nosotros no nos parece del todo verosímil y lo hemos pensado desde el primer minuto. Hombre, es que yo no llamo para perder tiempo con el sufrimiento que tengo. Ya. Es que no puede caber en ninguna cabeza y ya podéis poner lo que queráis, no puede caber en ninguna cabeza que le ofrecieron un cargador a este chico y el chico dijese que no. Es que he llegado a escuchar que se le ofrecía a este chico llamar a sus padres que lo declinó en una actitud muy chulesca y que se fue. ¿Cómo no podemos llegar a pensar esto? Es que no se lo cree nadie. Porque yo a este niño le vuelvo a repetir, lo conozco desde que tiene 3 años. Este niño es adoptado. Sí. Es ruso. Y lo conozco desde que entró en el colegio. Sí. Y su madre, compañera, yo es que no voy a decir mi trabajo ni nada. No, no. Su madre, compañera mía. Pero que, por favor, el periodista, es que no le pongo el nombre. Es que no quisiera. el traje de chaqueta, que me da igual. Pero que habla como si fuera doctor Honoris Causa ni él estaba allí ni nada. Y que sea una pena que a base de vídeo que se está ocultando. No, pero es que no, María, que le... Aquí quiere un poquito hacer corporativismo, Soles Sonega, y desviar la atención del periodista que creo que está hablando de Miguel Lago, no lo sé porque no han enchufado al periodista de momento. Pero yo os digo una cosa, el periodismo de este país está hundiéndose. O sea, el tema de las cámaras de la Cepsa, ahora vamos con el audio, ¿verdad? De la chica, pero el tema de las cámaras de la Cepsa, da una versión, luego otra. Es que hay pocos periodistas que se libren en este país y yo de momento no conozco ninguno. Le quiero decir una cosa, es que la delegación del gobierno, la delegación del gobierno ha negado que le dejaran el cargador. Por eso quería yo hablar del corporativismo, que nosotros en un plato de televisión no juzgamos, analizamos, observamos, comentamos. Y en YouTube, aunque mucha gente, bueno, alguna gente no lo entienda. A veces intentamos hasta educar, pocas veces seguro. Pero si yo veo, vamos a ver, si programa todos los días porque me encanta por la desatividad que tiene. Sí, pero evidentemente a nosotros nos llamó eso la atención y usted está confirmando. Quiero que me precise ¿a qué se refiere con que acorralaron a Álvaro? ¿A qué se refiere? Vamos a ver, salió una, vamos a ver, aparte de que lo sé por otro lado, salió un matrimonio que lo entrevistaron aquí en Córdoba en el estadio de fútbol. Sí. Que dijeron que el niño se estaba comportando bien y que lo de seguridad, además, se han ofrecido, dice que si tenemos que prestar declaración, prestamos declaración. Los de seguridad, según el relato de la madre del amigo de Álvaro, acorralaron a este chico y lo echaron de malas maneras. Repito, es la versión de la madre de un amigo de Álvaro que dice que hay testigos que lo vieron. Yo no lo estoy afirmando. La otra versión es que se le trató de una forma excelente, que cada uno coja la versión que quiera y dé su opinión. Vamos con la exclusiva de Ana Rosa Quintana, habla la chica que estuvo con Álvaro Prieto en la discoteca. Ya sabéis que se habló de las personas de Ana Gitana que persiguieron a Álvaro, luego ya ha sido desmentido por todos lados, incluso habéis escuchado a la madre del amigo de Álvaro ahora mismo desmentirlo y la chica pues lanzó un comunicado pidiendo que por favor la dejasen en paz porque incluso la estaban insultando a la muchacha. Pues bien, ha hablado en el programa de Tardear o tienen este audio del programa de Tardear, escuchad. Yo a Álvaro lo conocí en la fiesta y es que no pasa nada a través que simplemente somos dos jóvenes que nos conocimos en una fiesta. Ni he tenido novio ni ningún amigo mío de mi entorno se ha enfadado ni fuera por él. Es que nadie sabía que yo había estado con Álvaro y no lo conocía de antes. Simplemente desde ese tiempo que estuvimos en la discoteca y un rato fuera de la discoteca pero nada fuera de lo normal. Dos jóvenes que se conocen en una discoteca un poco más ya salimos y de ahí que ya hemos estado como bastante rato pues mirar el móvil y dicho que me tengo que ir. Encontramos a nuestros amigos y él que fue esa cantaucha. Y yo al principio no me lo quería creer. Yo dije eso tiene que ser mentira. Lo vi esa noche y que ya y que su vida desapareció ya fue un poco shock. Y es mi impotencia es decir a él porque si era un chico súper normal súper tranquilo muy traumático conocer a alguien está hablando con él tan tranquilo y que la última noticia que sepas de él es esto. A ver tiene que ser un poco impresión. Tal vez el sentimiento que tenga la chica no es de un dolor profundo. ¿Por qué? Porque la acaba de conocer pero aún así tiene que ser un shock lo que ha dicho ella. Tiene que ser un shock enterarte de algo así con una persona que seguramente pues estaba ligando se hablaba de que se habían liado por lo que hacen los chavales en una discoteca a esa edad ¿no? Algo normal. Entonces a ver no va a sentir un dolor profundo pero sí que se ha quedado seguramente impactada. Intenta buscar una explicación y espere que no la hay. ¡Qué horror! A ver es que lo que empieza lo que empieza a rodar y se extiende es él había conocido una chica la chica tenía novio y entonces los amigos del novio la habían perseguido y podría haberse tratado no de un accidente como ha sido sino ya se especulaba con que hubiera habido incluso un homicidio. ¿Se especuló? No eso se lanzó en Twitter se lanzó por unos mensajes que vete tú a saber de dónde salieron en este canal unos hicimos eco pero es que ni de broma y al final por suerte se ha desmentido que es lo que os digo que es que al final señalas a personas de la línea gitana hay gitanos malos gitanos buenos payos buenos payos malos rusos de todo pero ya sabemos que se suele crear un estigma sobre estas personas y cargaron de una forma impresionante contra la línea gitana y contra la chica a la chica le dijeron de todo voy a dejar aquí el vídeo me gustaría conocer vuestra opinión ¿qué os parece todo esto? ¿creéis la versión de la madre de la amiga de Álvaro Prieto? ¿el amigo de Álvaro Prieto? ¿creéis que acorralaron a Álvaro o le echaron de malas formas y no le dieron nada? ¿o creéis la versión de Renfe de que todo es maravilloso y que la trataron de forma exquisita os leo mando un beso enorme y un saludito